Una cosa que debe quedar clara Desde el principio es que las teorías E hipótesis sobre cómo funciona la naturaleza No aparecen de la nada Existe un contexto y un conocimiento previo Me explico Newton no se levantó una buena mañana Y tras ver caer una manzana Descubrió la gravedad Él no estaba solo en el mundo Ni era el primero en pensar en esos temas Galileo ya había asentado las bases De la cinemática y la relatividad clásica A velocidades pequeñas Kepler, apoyándose en las observaciones de Tycho Brahe Ya había propuesto una serie de leyes Sobre el movimiento de los planetas Que parecían señalar el camino de una fuerza central Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia Y entonces Newton Con esos conocimientos ya pudo desarrollar la teoría Si bien tuvo que crear Las bases matemáticas primero Pero si por cualquier motivo No hubiera sido Newton El desarrollador de la teoría Ya estaba por ahí Leibniz Que fue capaz de inventar el cálculo infinitesimal De manera independiente al propio Newton O Hooke Que ya sospechaba la presencia De una fuerza central para explicar la gravitación En resumen Una vez están presentes las bases y las herramientas Es un proceso casi automático Que acaba emergiendo la teoría Hay muchas personas brillantes en la Tierra Y si una no lo hace Lo hará otra Aunque quizás tarde un poquito más Para poder inunciar una hipótesis Que luego se convierta en teoría Primero se tiene que partir de resultados De la observación sistemática de la naturaleza ¿Quieres ver más lejos? Pues no te queda más remedio Que subirte a los hombros de los gigantes Que te precedieron En este caso Galileo Galilei Que llevó a cabo una serie de experimentos cuidadosos Con planos inclinados Les va a caer por los mismos Unas pequeñas canicas Y medía el tiempo que tardaban en llegar al final Descubrió que estas canicas Tenían siempre la misma aceleración vertical Independientemente de la masa de la misma O del ángulo de inclinación del plano Por otra parte Kepler Con los datos que tenía de Tycho Brahe Comprobó que los planetas Giraban alrededor del Sol Siguiendo una órbita elíptica Que dicha órbita Mantenía siempre una velocidad aereolar constante Es decir El área barrida por el eje Que une uno de los focos El Sol con el planeta Es la misma a intervalos de tiempo igual Esto implica Que cuando el planeta está cerca del Sol Se moverá más rápidamente Que cuando está lejos Estos son los resultados experimentales Cualquiera puede comprobarlo Incluyendo los terraplanistas Por muy Tontos que sean Bueno Pues ya Newton tenía su base Y con ella desarrolló la teoría Bien en curvas O mejor dicho Bien en matemáticas y definiciones La cantidad de movimiento O momento lineal de un cuerpo Se define como el producto de su masa Por su velocidad Y la segunda ley de Newton Define que la fuerza Es la variación del momento lineal En función del tiempo Dicho de otra forma Si el momento lineal cambia Es que sobre el cuerpo Se ejercide una fuerza De aquí se obtiene La primera ley de conservación El momento lineal se conserva Si sobre el cuerpo La suma de las fuerzas totales Es cero Sin embargo Esta ley tiene una expresión Algo más conocida Suponiendo que la masa es constante Se puede sacar fuera de la derivada Según la igualdad Con lo que La segunda ley de Newton Queda como La fuerza es igual a la masa Por la aceleración Hay que tener en cuenta Que esto solo es U válido Para sistemas de referencia inercial O sistemas de Galileo ¿Recuerdan lo que dije De subirse sobre los hombros de gigante? Como decía Sistemas de Galileo Sistemas que se mueven Con velocidad constante Unos con respecto a otros Como dice H. Goldstein En su libro Mecánica clásica La noción del sistema inercial Es una idealización Sin embargo En la práctica Suele ser posible Establecer un sistema De coordenadas Que se aproxime Cuanto queramos A las propiedades deseadas La tercera ley de Newton Establece que Cuando un cuerpo A Ejerce una fuerza Sobre un cuerpo B Este cuerpo B También ejerce La misma fuerza sobre A Pero en dirección opuesta ¿No me creen? Prueben a darle Un cabezazo a la pared Mejor no Mejor un puñetazo No, no Incluso mejor Una palmada Que no quiero que nadie Se mate o se merece Bueno, ya puesto Que tenemos aquí Esta gráfica tan bonita Vamos a definir La ley de gravitación universal La fuerza con la que Un cuerpo atrae a otro Es igual a una constante G Que es la constante De gravitación universal Por el producto De sus masas Y dividido por el cuadrado De la distancia A la que están separados Este tipo de ley Proviene de los resultados De Kepler De otros investigadores Tal Borrelli Nombrado por el propio Newton Y otro Y va a ser Parte de nuestra base Para describir Tanto el movimiento De los planetas Como la trayectoria Que seguimos nosotros Cuando saltamos En un campo gravitatorio Es decir Saltamos En la superficie De la tierra Y continuamos Y continuamos con más fórmulas A partir de ahora Hay que tener conocimiento Aunque sea poquititos De cálculo vectorial Lo siento Bueno Definimos El momento de una fuerza Con respecto a un punto Como el producto vectorial Del vector de posición Por la fuerza Y el momento cinético Con respecto a un punto Lo definimos Como el producto vectorial Del vector de posición Por el momento lineal Y operando Podemos escribir El momento de una fuerza Como la variación Del momento cinético Respecto al tiempo Y obtenemos de aquí Una nueva ley de conservación Si el momento resultante De una fuerza es nulo Se conservará El momento cinético Y definamos ahora Lo que es el trabajo Que no es otra cosa Que la integral Entre un y dos De F diferencial de S O dicho de otra manera La integral de la fuerza A lo largo de un camino Entre el punto uno Y el punto dos Vamos a operar Entonces sustituimos A la fuerza Por lo que es la masa Por la aceleración Sacamos a la masa Fuera de la integral Porque al final de cuentas Es constante Ponemos la aceleración Como diferencial de V Diferencial de T Y a diferencial de S Como V diferencial de T Le hacemos perrerías A lo que está dentro De la integral Operamos Y al final nos queda Que el trabajo Para llevar una partícula Del punto uno Al punto dos No es otra cosa Que M partido por dos V sub dos al cuadrado Menos V sub un al cuadrado Si ahora yo defino Una nueva función escalar T O también energía cinética Como un medio de Mv cuadrado Podemos decir Que el trabajo Para llevar la partícula Del punto uno Al punto dos No es otra cosa Que la diferencia De energía cinética Entre el punto dos Y el punto uno Hablemos ahora Un poquito Sobre un tema Que se trató En el vídeo De la densidad Las fuerzas conservativas Si el trabajo Que realiza una fuerza Actuando sobre un cuerpo Entre los puntos uno y dos Es independiente Del camino que se siga Entre esos dos puntos Se dice que esa fuerza Es conservativa O como está explicado La integral de arriba El trabajo realizado A lo largo de un camino cerrado Para esa fuerza conservativa Es igual a cero De acuerdo con un teorema De análisis vectorial Para que el trabajo Sea independiente Del camino físico seguido Es condición necesaria Y suficiente Que la fuerza Sea el gradiente De una cierta función escalar De la posición A la que llamaremos V O llamarla de alguna manera ¿Se acuerdan del gradiente? Lo vimos en el vídeo anterior Bueno, en el vídeo anterior No, en el vídeo sobre la densidad Entonces Podemos escribir el trabajo Como la integral Entre uno y dos De f Diferencial de s Y sustituimos f Por lo que sabemos que vale Que es menos El gradiente de v Por diferencial de s Vamos a escribir ahora El gradiente de v El gradiente de v No es otra cosa Que la parcial de v Respecto de x por i Más la parcial de v Respecto de i por j Más la parcial de v Respecto de z por k Esta k es distinta Porque me di cuenta Última hora Que la había Fastidiado En las láminas Así que la tuve que Exponer Sobreponer Como buenamente pude Perdón La i con sombrerito La j con sombrerito Y la k con sombrerito No son otra cosa Que los vectores unitarios En las direcciones De un movimiento X, Y y Z También podemos poner Diferencial de s Como diferencial de x por i Más diferencial de i por j Más diferencial de z por k Y si ahora multiplicamos El gradiente de v Por diferencial de s Esto nos queda igual Al parcial de v Respecto de x Diferencial de x Más la parcial de v Respecto de i Diferencial de i Más la parcial de v Respecto de z Diferencial de z Recuerden que esto es Un producto escalar Y al multiplicar I por j O i por k O j por k Se nos anula Por lo que solo nos quedan Los términos X, i y z De esta forma No nos quedan términos cruzados Entonces Toda esta cosa tan grande Que tenemos aquí debajo No es más que la definición De diferencial de v Entonces Una vez sabemos Que el gradiente de v Diferencial de s No es otra cosa Que el diferencial de v Podemos reescribir De nuevo la ecuación De f diferencial de s Como la integral Entre 1 y 2 Con el signo menos Recuerden que F es igual a Menos el gradiente de v Por lo que nos queda El signo menos ahí La integral entre 1 y 2 De diferencial de v Y esto no es otra cosa Que v1 Menos v2 Pero recuerden Que habíamos definido Que el trabajo Era igual A la diferencia De energía cinética De sub 2 Menos que sub 1 Si ahora estamos tratando Con fuerzas conservativas Que lo estamos Podemos escribir también Que el trabajo Es igual a v1 Menos v2 A la diferencia De esta función escalar A la que vamos a llamar Ahora sí Energía potencial Si reorganizamos Esta última ecuación Tenemos entonces Que v1 Más t1 Será igual V2 Más t2 Es decir Que la energía potencial Más la energía cinética En el punto 1 Es igual A la energía potencial Más la energía cinética En el punto 2 Si tratamos Con fuerzas conservativas Esto nos está diciendo Que la energía mecánica Total Se conserva Y todo lo anterior Sale de experimentaciones Cualquiera las podría hacer En su casa Salvo el experimento De Cavendish Ese es bastante jodido De que salga bien A menos que se tenga Un buen laboratorio Y aún así Y de todas formas Ese experimento Solo valdría Para calcular El valor de la G Grande La constante de gravitación Universal Y hasta aquí Todas las definiciones Que hemos visto Se estudian Durante el bachillerato En principio Salvo para las Pobre gente de letras Esto como mínimo Debería resultar familiar Sin embargo Vamos a subir Un poquito el nivel Vamos a introducir La formulación Lagrangiana De la mecánica clásica Hay un vídeo De Quantum Fracture Que explica muy bien Que es la Lagrangiana Y por supuesto Ese vídeo Tiene muchísima Más calidad Que cualquiera De los mismos Recomiendo que lo vean Porque entenderán Mucho mejor Esta parte Pondré la dirección Del vídeo En la cajita de abajo Y también Un link Que debería aparecer Ahora por la pantalla Si soy capaz De averiguar Cómo se hace eso Pues bien La formulación Lagrangiana No añade Nada nuevo A la mecánica Sin embargo Permite eliminar Los vectores Fuerza y aceleración De los problemas Y trabajar solo Con funciones escalares T y V Energía cinética Y energía potencial Se parte del llamado Lagrangiano Que se define Como tenemos abajo De todo L igual a T menos V Energía cinética Menos energía potencial En principio En principio puede tener Cualquier forma funcional Al contrario Que la energía total Que es constante Esto es una gráfica Totalmente Aleatoria De cómo podría Hacerse Lagrangiano Existe además Un principio llamado Principio de Hamilton Que nos dice El movimiento De un sistema Es tal Que la integral En el tiempo Del lagrangiano Tiene un valor Estacionario Para el camino Del movimiento Correcto Dicho de otra manera Un poquito más intuitiva Y menos formada El lagrangiano Que depende De las coordenadas Y del tiempo En este caso Las coordenadas son Q Y el tiempo T Se va a mover En el espacio de fase De tal manera Que el camino Que siga Para ir De un estado De coordenadas Q1 Y tiempo T1 A las coordenadas Q2 Y tiempo T2 Será el más corto posible Si obtenemos Un extremo De dicha integral La ecuación Que sale Tiene esta forma Tan bonita de aquí La derivada En función del tiempo De la parcial Del lagrangiano Con respecto A las velocidades Generalizadas Q sub i Menos la parcial Del lagrangiano Respecto a las coordenadas Generalizadas Uff Que me trabo Q sub i Es igual a cero Señora ecuación Estas Q sub i Como he comentado antes Son las llamadas Coordinadas generalizadas Son coordenadas Especiales Que tienen en cuenta Las posibles ligaduras Que presente Nuestro sistema Partiendo ahora sí De esta ecuación Tan bonita Que tenemos aquí Podemos abarcar El problema básico Del movimiento Bajo una fuerza central El movimiento Bajo la gravedad Una fuerza Que además de central Es conservativa Y ya tenemos Todo lo básico Para empezar Con la gravedad Y ver Hasta donde nos lleva Spoiler Muy lejos Esto ha sido Definición Tras definición Tras definición Y en la siguiente Pues lo que vamos a hacer Es ya Desarrollar El movimiento Y sus ecuaciones Al finalizar esta serie De vídeo Haré una especie De apéndice Donde explique Cómo se obtiene La ecuación anterior Y presente algún ejemplo Sencillo De cómo usarlo Así pues Nos vemos en el tercer vídeo El problema de los dos cuerpos O eso te lo saco yo Con el Kerbal Space Floor Como siempre En la cajita de abajo Tienen para poner Los comentarios Que consideren oportunos Le dan al pulgar Hacia arriba Si les ha gustado Y le dan Al pulgar Hacia abajo Si no son terraplanistas Y tienen Alguna queja Pertinente De por qué no les ha gustado Muchas gracias ¡Gracias! Gracias ¡Gracias!